Bienvenidos sean amados hermanos en Cristo, a su canal El Verbo Encarnado. El día de hoy compartimos con ustedes oraciones, meditaciones y propósitos para que realices en familia previo al encendido de la segunda vela de Adviento. El servicio a los demás. Segundo domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. No ha de ser así entre vosotros. Antes, si alguno de vosotros quiere ser grande, sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos, pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Oración familiar. La vida se nos ha dado para merecerla dando. Ayúdanos Señor a abrir nuestro corazón al más necesitado. En nuestro corazón, familia y comunidad. Encendido de la segunda vela de Adviento. Que esta luz nos signifique una vida de entrega diligente y de presto servicio a los hermanos. En este momento, enciende tu vela. Meditación familiar. Guardemos silencio y preguntémonos. En nuestro hogar, ¿cómo nos ayudamos unos a otros diariamente? Amén. 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 Propósitos familiares Pongámonos a trabajar Propósitos familiares Propósitos familiares Propósitos familiares Pongámonos a trabajar Después de esta oración, te recomendamos rezar el rosario en familia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.